¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny 2. En esta oportunidad les traigo un video muy importante y lamento ser el portador de malas noticias. Realmente antes de iniciar el video estaba pensando en si hacerlo o no hacerlo y es uno de esos videos que no me gusta hacer, básicamente no porque el video sea malo, sino porque sé que la mayoría de los comentarios en este video pues van a ser negativos y van a ser un poco tóxicos porque pues ya los conozco chicos, pero tengo la obligación de hacerlo, trato de informarlos a ustedes y que tengan claro todo antes de que compren Destiny 2. Es algo muy importante para que después no se sientan robados o timados después de que ya han pagado su dinero por el juego. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar de las cosas malas sobre Destiny 2 de las cuales nos hemos enterado desde la última entrevista que tuvo IGN con los desarrolladores de Destiny, Luke Smith y Mark Nosworthy. Bueno, ya lo que ya sabemos es que lamentablemente la versión de Destiny 2 para PC se va a retrasar. Todavía no tenemos una fecha exacta para esto, pero bueno, esto ya se los había comentado en otro video. También otra cosa muy importante y sé que esto tal vez va a decepcionar a algunos jugadores es que las pruebas de Osiris no van a salir con la salida del juego. Apenas salga Destiny 2 no vamos a poder encontrar las pruebas de Osiris. Y sé que este es un modo de juego muy importante para Destiny y que muchos de nosotros disfrutamos más los jugadores pues más experimentados en el PvP. Así que pues es una lástima. Le preguntaron a Luke Smith si las pruebas de Osiris iban a estar dentro del juego en su salida y él dijo que no, que las pruebas de Osiris es un juego muy importante y muy divertido de Destiny y que no puede imaginarse a Destiny sin las pruebas de Osiris pero que las pruebas de Osiris no van a estar en la salida del juego. Después le preguntaron a Mark Nosworthy si las pruebas de Osiris iban a salir únicamente con el DLC que tenemos de Osiris y él dice que no, que las pruebas de Osiris van a salir antes. Lo cual me lleva a pensar que tal vez, digamos que este retraso de las pruebas de Osiris sea por dos razones. Una, porque todavía está en desarrollo y recuerden que van a cambiar absolutamente todo el Crisol. Ahora las pruebas de Osiris van a ser de 4 contra 4. Además, pues van a ser nuevos mapas, nuevas mecánicas. Todo esto tal vez por eso se está retrasando. O segundo, porque están esperando un tiempo para que los guardianes, todos nosotros los que vamos a jugar Destiny pues aumenten su nivel del personaje, aumenten sus habilidades antes de que lleguen las pruebas de Osiris. También me da a pensar que entonces el DLC de las pruebas de Osiris o de Osiris, no lo llamemos el DLC de las pruebas de Osiris sino el DLC de Osiris, pues tal vez traiga es más que todo como lore o información o misiones con respecto a Osiris, a los 9. Realmente me deja mucho que pensar. No sé qué piensan ustedes, lo pueden dejar obviamente en los comentarios. Bueno, la tercera noticia mala ya se estaba rumorando hace tiempo por internet y es que le preguntaron a los desarrolladores si Destiny 2 iba a tener servidores dedicados y ellos dijeron que no. Específicamente Luke Smith dijo que los servidores dedicados no estaban dentro del presupuesto que habían planeado para Destiny 2. Esto realmente, realmente me vuela la mente. O sea, muchísimos juegos actualmente tienen servidores dedicados. No tengo ni idea por qué no presupuestaron tener servidores dedicados en Destiny 2. Realmente me parece algo lamentable, pero bueno, no hay nada que hacer. No vamos a tener servidores dedicados. Pero según lo que ellos dicen, van a mejorar la experiencia del multijugador con Destiny 2. Según los desarrolladores de Destiny, dijeron que en Destiny 2 se iba a priorizar en los algoritmos de búsqueda que en vez de encontrar partidas según el nivel de cada uno de los jugadores se encontrará partidas por tener una mejor conexión. No sé qué va a pasar exactamente con las personas que desafortunadamente no cuentan con un buen internet y tengan una mala conexión. Si los va a dejar encontrar buenas partidas, si no los va a dejar encontrarse con gente que tenga una conexión similar. Pero bueno, esto lo sabremos más adelante. La noticia mala realmente es que no vamos a contar con servidores dedicados para Destiny 2. Bueno, la cuarta mala noticia para Destiny 2, y sé que también aquí muchos se van a decepcionar, es que desafortunadamente no vamos a contar con partidas privadas en su lanzamiento. Es una tristeza ya que desde que llegaron las partidas privadas, pues mucha gente se ha dedicado a jugar con sus amigos, a jugar partidas de clanes contra clanes, a mejorar sus habilidades jugando pues en las partidas privadas o personalizadas. Y realmente es algo bastante triste. Yo también ahí jugaba con suscriptores, hacía streams, hacía videos, hacía varias cosas para jugar con ustedes, pero desafortunadamente en Destiny 2, en el lanzamiento, no vamos a contar con las partidas privadas. Según dice Mark Nosworthy, pues las partidas personalizadas están dentro de los proyectos que quiere implementar en Destiny 2, pero que no va a estar en su lanzamiento. Realmente creería, y puedo apostar aquí, y bueno, tal vez, espero no equivocarme, pero creería que las partidas privadas llegarían a Destiny después de los primeros dos DLCs. Yo creo que esta oportunidad la vio también Activision como una estrategia de mercadeo, como les funcionó en Destiny 1 cuando salieron las partidas privadas con un DLC. Pues muchísima gente compró el DLC, así que me imagino que va a ser de la misma forma. Espero equivocarme, ojalá, espero equivocarme, que llegue mucho antes, pero creería que lo van a utilizar como una opción más bien de mercadeo para que la gente compre el siguiente DLC después de los dos que ya sabemos que existen para Destiny 2. Pues bueno chicos, estas son todas las malas noticias que quería comentarles sobre Destiny 2. Sé que algunas de ellas ustedes ya las conocían, otras se rumoraban por internet, pero estoy seguro que muchos de ustedes no sabían todo esto. Así que pues bueno, esto es para que lo tengan en cuenta antes de comprar Destiny 2, para que obviamente no se sientan engañados cuando salga Destiny 2 y no tenga algunas de estas cosas que tal vez muchos de ustedes estaban esperando. Entonces pues nada chicos, en la descripción del video les dejo el link al video de IGN, donde saqué toda la información. Ahí hablan sobre muchísimas otras cosas de las cuales no mencioné en este video, ni en el anterior, simplemente para que ustedes puedan ir y si quieren pues saber un poco más sobre Destiny 2 lo pueden hacer. Entonces pues nada muchachos, espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar su like favoritos, comenten que tal les parecen todas estas malas noticias sobre Destiny 2 y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Dejen todas sus opiniones en los comentarios. Un gran abrazo para todos y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!